Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de un tema sumamente importante en lo que es balística interior. Vamos a hablar del Freeboard, Freeboard o vuelo libre. Freeboard, una traducción literal sería, ustedes saben que el board es la parte, en inglés, sería la parte interna del cañón. Y Freeboard sería algo así como parte interna libre. O sí, algo así. Y la traducción no está tan mal porque básicamente el Freeboard es la parte interna libre de estrías. Ahora voy a dar la definición específica. Y quiero aclarar que este video es la continuación del video de cota de fijación o headspace. ¿Se acuerdan que hice hace un tiempo un video de headspace o cota de fijación? Y siempre avanzando dentro de la recámara del arma, hasta llegar a los estriados, que después vamos a hablar puntualmente sobre los estriados, tenemos que ir tocando paso por paso. Hoy vamos a hablar del Freeboard y las partes relacionadas. Porque el Freeboard no es una sola cosa, sino que tiene después una segunda parte relacionada. Y vamos a explicar puntualmente qué es el Freeboard. Para explicar puntualmente qué es el Freeboard, voy a dar la definición más exacta que se puede hacer sobre esta circunstancia. El Freeboard, en las armas que lo tienen, aclaro porque no todas las armas tienen Freeboard, es una longitud cilíndrica del cañón situada justo adelante de la recámara. La cual no presenta estrías y en la cual el proyectil se desplaza libremente desde que abandona su posición estática en la vaina hasta que se encuentra con las estrías. Por eso se puede llamar también vuelo libre, porque es un recorrido libre que hace el proyectil sin encontrarse con ninguna estría. Fíjense que hice mención, y lo recalqué, que es cilíndrico. Y aclaro muy bien que es cilíndrico, porque después nos vamos a encontrar con otra sección también que es similar y muchas veces se confunde, pero que no es exactamente lo mismo, que es lo que vendría a ser el bullet jam o salto de bala. Entonces vamos a repetir nuevamente la definición. Por favor presten atención, porque después todo va a girar alrededor de esto. Freeboard, en las armas que lo tienen, porque no todas las armas de fuego tienen Freeboard, es una longitud cilíndrica del cañón situada justo adelante de la recámara, la cual no presenta estrías y en la cual el proyectil se desplaza libremente desde que abandona su posición estática en la vaina hasta que se encuentra con las estrías. Por eso se suele llamar también vuelo libre, porque es un recorrido libre que hace el proyectil sin encontrarse con ninguna estría. Bueno, ustedes recuerdan ahora cuando hicimos el video de balística interior, exterior y defectos, que imagino que ya todos lo vieron, porque si no lo vieron no van a entender nada de lo que estamos hablando, que yo les decía que había dos escuelas en balística, la escuela amplia y la restringida. La escuela amplia que decía que la bala se transforma en proyectil a partir del momento que se desengarza de la vaina y comienza a moverse por sí misma dentro del ánima del cañón, y esa es la escuela a la que yo adhiero. Y después está la otra escuela, que es la que dice que la bala se transforma en proyectil a partir del momento que abandona la boca del cañón. Bueno, yo les había dicho que yo adhería a la escuela que dice que la bala se transforma en proyectil a partir del momento que se desengarza de la vaina, que rompe el crimp y comienza a moverse por sí mismo, porque ya está siendo proyectada. Ustedes fíjense que esta definición es conteste con mi visión, o sea que ya se transforma en proyectil, porque en realidad ya está siendo proyectada. Ustedes saben que no es lo mismo una bala que un proyectil. Una bala, esto por ejemplo es una bala, esto, recordamos, vamos a repasar un poquito para que nadie se equivoque, esto es un cartucho, esto es una bala, y un proyectil es la bala cuando se encuentra en movimiento, porque está siendo proyectada, muy importante esto, ven que todo va de la mano, por eso es que yo insisto tanto con que se utilicen los términos adecuados. Bueno, les voy a mostrar un poquito que es lo que tenemos acá, esto es un cosito que hice para después explicar algo. Esto que tenemos acá es un caño, tubo cañón, de carabina Mauser, un cañón que está acabado, que yo lo uso para muestras. Esto es un cartucho 7,65 x 54 Mauser Argentino, y esto es una bala de 7,65, y yo la uso para mostrar y ejemplificar cómo funciona esto. Entonces ahora vamos a empezar a explicar un poquito qué sería el freeboard, y para eso vamos a colocar la bala en su normal cota de fijación, que por supuesto yo lo doy por sabido porque ya lo expliqué. Vemos cómo queda, acá estaría, ahí, estaría asentada la bala en su cota de fijación en la recámara. En el momento que se produce el disparo, bueno, se produce el desengarce y comienza el movimiento de la bala ya transformado en proyectil. Muy bien, ahora con este gráfico vamos a comenzar a explicar bien cómo funciona el freeboard. Lo voy a ampliar un poquito para que lo vean, qué manejo que estoy teniendo del celular, no se puede creer. Bueno, vamos a explicar bien cómo sería este gráfico. Este gráfico nos muestra cómo sería un arma con un freeboard. Aclaré que no todas las armas tienen freeboard, es una decisión del fabricante ponerle o no ponerle freeboard, pero sí todas las armas tienen una zona que en inglés se llama bullet jump o salto de bala, se le dice en castellano, que vendría a ser esta que está acá. Esto todas las armas de fuego lo tienen, pero ustedes ven que acá hay una conicidad. Por eso yo recalqué muy bien que el freeboard es cilíndrico. Acá dice neck, esto sería el cuello de la vaina. Esto sería algo así. Este es un tiro de 260. Después voy a mostrar por qué traje este cartuchito acá. Acá estaría el cuello de la vaina. Esto es un vuelo libre. Este diámetro de acá, que van a ver este diámetro que está acá, que es el diámetro del freeboard, generalmente puede ser décimas, apenas mayor, pero generalmente es igual al diámetro entre fondos de estría, que vendría a ser este diámetro que está acá. Por ejemplo, para un 308, se los voy a llevar todo a sistema métrico para que les sea más sencillo, esto sería 782, que es el diámetro de la bala, y acá habría 762, porque esto ya es entre campos de estría. Y esto que ven acá es el freeboard, o vuelo libre. Entonces me dicen, bueno, pero no entiendo para qué se hace, qué ventaja me otorga, qué dimensiones tiene. Bueno, ahora vamos a hablar de todo ese tema. Aclaro que es un tema complicado, y darlo en un celular grabando cada dos minutos y medio, que es lo que me permite mandar por WhatsApp para un amigo que después me lo diste, no se me hace nada sencillo. El freeboard mecánico, porque esto es el freeboard mecánico, porque se obtiene en el arma de fuego, es de vital importancia y afecta tanto a la precisión como en las presiones. Eso es muy importante que lo sepan. Ahora voy a mostrarles otro gráfico, que es un gráfico de presiones. Bueno, les decía que lo importante del freeboard, lo más importante, es cómo afecta a lo que son los picos de presiones en la recámara. Ustedes saben que el mayor pico de presión en un arma de fuego se produce en la recámara, básicamente en el momento que se produce el desengarse de la bala, y en el momento que la bala toma estría, que es cuando se frena. Por eso es que traje acá esto que representa una estría, un macizo, mejor dicho. Acá vamos a analizar, en este gráfico, tenemos esto que está graficado en rojo y esto que está graficado en azul. Esto corresponde a la presión que generaría en la recámara en un arma de fuego, en un arma sin freeboard. Como vemos, el pico de presión es mucho más alto e incluso el punto de estricta combustión o PEC se desplaza hacia adelante y la presión en todo momento se mantiene más arriba. Esto sería con un arma con freeboard, en el cual el pico de presión es mucho más bajo, el punto de estricta combustión se retrasa hacia atrás y la presión se mantiene más baja a lo largo de todo el recorrido. ¿Qué es lo que se logra con el freeboard? Básicamente, lo que se logra, básicamente, es un tema complejo, es muy complicado, no sé cómo darlo. Lo que se logra es mantener la presión más baja dentro del sistema, o sea, los picos de presiones son inferiores a la salida de la recámara, es decir, se necesitaría un fusil con freeboard, con un que tenga freeboard, puede tener menos pared, para decirlo de alguna manera, a la salida de la recámara. Podría tener menor pared, podría ser más liviano, porque trabaja con menos presión. Se reduce la erosión en la zona de toma de estrías, se reduce la erosión, y en el caso de las armas militares beneficia, porque permite utilizar cualquier tipo de cartucho que tenga la punta más salida o más adentro, o sea, es menos exigente en cuanto al tipo de munición que le ponemos. Ahora bien, desde un punto de vista de la precisión pura, tal vez, no, tal vez no, lo ideal es reducir el freeboard al mínimo posible, y que la bala quede prácticamente tocando la estría. Eso sería lo ideal. ¿Está claro esto? Desde el punto de vista de la precisión pura, es mejor un freeboard, no digo inexistente, pero sí al menos reducido. Bueno, volvemos al gráfico anterior. Ustedes recordarán que yo les hablé de freeboard mecánico. Bueno, precisamente porque esto es una decisión mecánica del fabricante cuando se diseña el arma. Voy a dar una explicación sobre el detalle constructivo de los cañones de las armas de fuego. Esto generalmente es de fusilería, claro, ¿no? Básicamente. Lo que se hace primero es que se estriga todo el barrote, se hace un estriado a lo largo de todo el barrote, y después se talla la recámara. O sea, lo que se hace es básicamente, se hace un estriado a lo largo de todo el barrote completo, de punta a punta, y después se talla la recámara. La recámara estaría, obviamente, acá. Acá estaría el cuello, ¿no? Del cartucho. Se talla la recámara. Ahí el fabricante decide si le pone o no le pone freeboard, y si le pone, cuánto le pone de freeboard. Voy a aclarar que prácticamente todas las armas de fuego tienen freeboard. La diferencia está cuánto se le pone. El freeboard generalmente es de medio calibre a dos calibres. O sea, lo normal en fusilería es de medio calibre, de longitud, a dos calibres. Recordemos que el freeboard es la parte cilíndrica. Que puede tener o no tener esto que está acá, que es el lead, todas las armas de fuego lo tienen porque es como toma la estría. Es la conicidad que le permite tomar la estría. Esto lo tienen todas las armas de fuego, porque si esto estuviera acá cuadrado, ahora después voy a explicar qué es lo que pasa. Pero bueno, acá el fabricante decide si le pone o no le pone. Hay fusiles como los Wadderby, por ejemplo, que tienen entre 3 y 5 calibres de freeboard. Son fusiles con muchísimo freeboard. Tienen entre 3 y 5 calibres de freeboard. Como dato anecdótico, el fusil FAL, el FN FAL, tiene entre 0.5 y 0.7 calibre de freeboard. Ahí es donde está lo normal, es entre 0.5 y 0.7. O sea, tendría entre, vamos a redondear, entre 3.8 y 4 milímetros de freeboard. Fíjense lo que estamos hablando, no es que es un montón. Es entre 3.8 y 4 milímetros. Estamos hablando de un fusil militar. Tiene entre 3.8 y 4 milímetros. Pero el fabricante decide. Generalmente, los fusiles de mucha precisión son cautelosos en cuanto a su freeboard. Y muchas veces los fusiles de tipo militar o fusiles de caza en general son más generosos en cuanto al freeboard que incorporan. Entonces recuerden que es entre 0.5 calibres a 2 calibres y los Wadderby entre 3 y 5, que es el máximo que se puede tener. Bueno, acá estamos viendo otro gráfico en el cual se trataría de un arma que carece de freeboard. Vemos que tenemos el cuello, la parte cilíndrica ya no está y acá lo que tenemos es el lead o la parte donde toma la estría pero carece de freeboard. Este sería el caso, por ejemplo, de un fusil de precisión. Esto quedaría, sería, el lead es el asiento de bala. Esto quedaría acá, es donde toma la estría pero en este caso puntual no tenemos el freeboard. Vamos a seguir hablando un poquito de las ventajas y desventajas del freeboard. Muchos me van a decir, bueno, pero si yo tengo una parte donde la bala corre sin tomar estrías voy a tener lo que se denomina viento balístico que es los gases que se adelantan a la bala voy a tener una pérdida de presión. Se puede llegar a dar, es mínima, es mínima y hay varias formas de que los recargadores saben cómo solucionarlo. Por ejemplo, generalmente utilizan balas de base plana. Ustedes saben que hay balas de cola de bote esta, por ejemplo, es bien de cola de bote, ¿ven? O cola con chaflán, ¿ven? Esta no es lo ideal para usar en un arma con muchísimo freeboard porque ahí sí podés llegar a tener una mínima pérdida de gases. Lo ideal sería utilizar una que sea de base plana. Esta, por ejemplo, que tengo acá esta que es de base plana esta es la del 260 que es de base plana genera una menor fuga de gases. Que casualmente va de la mano del uso, ¿no? Porque muchas veces los que utilizan balas de tipo cola de bote son por ahí los que hacen long range que ellos ya, porque es donde más se luce la cola de bote en largas distancias que ellos ya utilizan generalmente fusiles con casi nulo freeboard o después vamos a ver de qué forma lo reducen con lo que se llama freeboard travel que es como los recargadores pueden achicar o reducir el freeboard relativo en relación, valga la redundancia, a un tiro puntual. El freeboard del arma no se puede modificar porque ya está hecho directamente las estrías ya fueron borradas bueno, en este caso acá no tenemos freeboard pero si vemos el gráfico anterior lo voy a poner en el gráfico anterior las estrías ven que es completamente diferente el gráfico anterior ahí lo pueden ver ¿ven? esta parte de acá las estrías ya fueron borradas no hay forma de volverlas a poner porque nunca más van a volver ¿está? quiero aclarar eso bueno, ¿hasta ahí está claro? bueno, yo sé que después algún imbécil porque es un imbécil me va a decir que no le gustó la luz o que el enfoque no le gustaba del celular o que por qué no uso un iPhone 58,3 o qué sé yo, qué carajo ustedes no saben lo difícil que es explicar esto así no tienen idea porque es muy difícil explicar este tema una cosa es estar en un aula que hay un ida y vuelta preguntan uno se da vuelta hace un gráfico en un pizarrón tenés cañones cortados haces dibujos y otra cosa es explicar así y que encima me tienen que poder entender y yo tengo que hacer que me entiendan es muy complicado por eso me da bronca y qué injusto cuando uno me dice el video horrible porque no me gusta bueno, métaselo en el orto si no les gusta el video ¿está claro? al que le molesta la luz que se vaya a la mierda ¿se entendió? que vaya a ver pistolas fritas que ahí tiene una iluminación a todo trapo al que le gusta estudiar balística que se quede acá y al que se va a venir a hablar de la luz no sé qué otra cosa que se vayan a cagar que se vayan a ver pistolas fritas que ahí van a aprender un montón acá es un canal de balística viejo esto no estamos acá para andar haciendo ediciones para andar haciendo acá estamos para hablar de balística al que le gusta hablar de balística que se quede y que aprenda y que pregunte coherencia si no me discutan boludeces porque después me llaman y me preguntan cada pavada que no puede ser no es que estoy de mal carácter pero estaba revisando videos viejos cada imbecilidad preguntan viejos vean el que quiere una duda miren la lista de videos fíjense lo que hay lo que no hay y ahí después preguntan pero no puede ser que preguntan cosas que las expliqué 100 veces o se enojan empiezan a los gritos bueno voy a dar disculpen voy a dar la definición de lead lead se escribe l-e-a-d-e y se pronuncia lead bueno se define como sección de un cañón estriado ubicado inmediatamente delante de la recámara o del frivor en el caso de las armas que lo tengan escucharon ¿no? en el cual las estrías han sido cónicamente removidas con la finalidad de crear espacio para el asentamiento de la bala también se lo pueden encontrar como garganta o asentamiento de bala está clara la definición la vamos a volver a dar y la vamos a desmenuzar despacito le decía esto que les decía recién la definición que la vamos a desmenuzar si quieren ver esa parte de la rampita el que tenga a mano una pistola calibre 45 que la desarme saque el cañón mire desde la recámara y va a ver la rampa en una 9x19 también se llega a ver en una 40 también por supuesto ¿no? ahí son de un tamaño suficiente como para que se llegue a notar fácilmente que tengo una pistola que en un revolver se complica verlo porque uno tendría que mirar desde la boca pero en una pistola es mucho más sencillo uno saca el cañón y ve la rampa que es lo que se denomina el LED y vamos a volver a dar la definición porque es muy importante la parte que dice cónicamente removida con la finalidad de crear espacio para el asentamiento de la punta y no solamente para el asentamiento de la punta sino para que también la punta cuando tenga que tomar estría la tome en la forma menos traumática posible y no se produzca un pico elevado de presión ni un desgarro del material de la punta y ahora lo vamos a mostrar con este invento que hice yo que representa esto imagínese que es el macizo de estría acá estaría cortado a 90 grados y acá estaría lo que sería la rampa esa de ingreso o el LED bueno vamos a antes que nada vamos a explicar algo que yo les dije en un momento hablé del del free travel del free world travel este es un cartucho de 260 que yo dije que lo tengo preparado y lo uso para mostrar esto vamos a ampliar un poquito que dominio en condiciones normales el crimp se da acá o sea acá estaría esto sería en condiciones normales como tiene que ser el cartucho en condiciones normales pero que hacen los recargadores cuando quieren achicar el free world relativo a un tiro en particular lo que hacen es dejan la punta más afuera ¿se entiende? y si quieren agrandar el free world meten la punta para adentro por supuesto dentro de tablas porque esto tiene sus consecuencias meter la punta hacia adentro genera picos de presiones en el interior de la vaina sacar la punta demasiado hacia afuera este es ideal porque la punta es extremadamente larga para su diámetro por el calibre este puntualmente entonces es lindo para mostrarlo sacar la punta mucho hacia afuera dejarla tocando con tal estría genera mayores presiones a la altura de la toma de estría porque calece de free world entonces ojo siempre hay que saber lo que se está haciendo pero esto lo van a escuchar que hay muchos recargadores que dicen yo le achiqué el free world con las recargas que haga bueno se refiere a quiero aclarar algo cuando hablé de la rampa no se van a confundir y me van a mirar esta rampa que es la de alimentación no yo me refiero adentro donde termina la recámara y donde comienza la estría bueno acá no se puede llegar a ver ni de casualidad ahí se podría llegar a ver un poco pero ahí se puede llegar a ver ahí que hay como un pequeño angulado para que sea menos traumático la toma de la estría bueno vamos a explicar ahora el lead como funciona hagamos de cuenta que acá tenemos este invento que hice yo voy a ampliar un poquito vamos a analizarlo con este frasco de vidrio que nos va a hacer va a ejemplificar de alguna manera imaginen que esto es una carretilla y esto es el cordón de la vereda si nosotros tenemos la carretilla acá y tenemos que tomar el cordón de la vereda y subirlo ¿ven? cuesta un montón es traumático ¿qué pasaría? si nosotros trabajamos así si el ingreso al estriado fuera de esta manera en esta zona de acá si la bala fuera puntualmente de plomo se produciría una acumulación de material porque habría un desgarro en la superficie obviamente ¿no? produciría un desgarro y si fuera encamisada podríamos hasta desgarrar puntualmente el propio encamisado entonces claramente así no puede ser entonces tiene que ser de esta manera en el caso de un arma sin frivor esto estaría acá esto estaría acá entonces cuando comienza el movimiento tenemos este efecto ¿está? fíjense que es menos traumático es ridículo o sea entiendan lo que estoy mostrando ¿ves? así sería así es más fácil es menos traumático y en el caso de un arma con frivor sería de acá sería todavía ya entraría con más velocidad al entrar con más velocidad obviamente porque ya tuvo su vuelo libre lo que se logra es un menor pico de presión en la zona de la toma de estría de como dije es el momento de mayor pico de presión lógico porque es donde la bala de alguna manera se frena pero como ya vendría de alguna manera con inercia si esto tuviera un frivor ya viene con inercia se va el demonio ahí está ya viene con inercia entonces como todo cuerpo el principio de inercia analiza que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo de movimiento de rectitud y uniforme en que se encuentre cuando toma la estría lo hace en una forma mucho más fácil y con menos pico de presión porque la bala tiende a frenarse muchísimo menos ¿se entendió? bueno creo que con esto hemos podido explicar bastante por lo menos dar un barniz para que comprendan que es el frivor recuerden no todas las armas de fuego tienen frivor algunas tienen otras no tienen y las que tienen tienen frivor de diferente longitud que lo decide el fabricante es una zona cilíndrica sin estrías pero si todas las armas de fuego tienen el lead que es la parte donde se toma la estría o el asiento de bala donde se toma la estría que es esto que explique que es la rampa que se talla en el macizo de la estría para que la bala la pueda tomar sin que sea tan traumático eso es muy importante que lo recuerden recuerden que muchos recargadores juegan con la longitud de la bala para achicar el frivor relativo o el frivor travel como lo dicen en inglés esto hay que saber lo que se hace los recargadores en general sobre todo los recargadores de fusil tienen muchísima experiencia y saben lo que hacen no hacen pavadas y generalmente cuando ponen la punta más afuera reducen un poquito la carga de pólvora porque saben que van a generar un mayor pico de presión en recámara por todo lo que ya hemos explicado bueno espero haberlo podido explicar bien espero que lo hayan podido comprender entiendo que este es uno de esos videos que dan un laburo bárbaro y lo ven no más de mil personas porque es un video complicado es un video complicado comprendan ustedes que lo estoy explicando en 20 minutos por celular esto lleva muchas horas de clase que lo expliquen y explicarlo bien y que se comprenda no es fácil explicar en estas circunstancias pónganse en mi lugar también por favor no me hagan comentarios fuera de lugar porque me voy a poner muy nervioso porque es un tema difícil es específico y no es para cualquiera es para el que le interesa la balística interior que como ustedes saben a mi me gusta mucho ténganlo en cuenta aprendan lean al respecto cortenla un poquito con wikipedia que no sirve para nada traten de comprar manuales de recarga y cosas por el estilo que son serios y bueno si les gustó este video que me dio muchísimo trabajo les pido que le den un like les pido que se suscriban al canal y les pido que compartan los videos y se los muestren a sus amigos y conocidos así somos cada vez y son cada vez más los suscriptos a mi canal y bueno evitamos que los muchachos muchachos porque son muchachos de youtube que son muy anti armas lo den de baja así que bueno nos vemos en la próxima y hasta luego chau chau